¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo forzar el reñive en Europa 2X. Por lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón de enfrendido y de subir volumen al mismo tiempo. A ver, bueno, hacemos de otra vez. Vamos a salir de primera. Y tenemos que presionar hasta que se apague nuestra pantalla. Cuando se haya apagado, esperamos cuando aparezca el logotipo y después desresultamos los dedos de los botones. Y esperamos un minuto. Y de esta manera, como vemos, ya hemos reiniciado nuestro móvil. Y bueno, si ha gustado el vídeo, deja un me gusta comentario. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!